As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bendiciones a todos. Cuando comenzamos un proceso de ser una buena persona, y digamos que alcanzamos esto, de que no somos dañinos ni peligrosos para los demás y que deseamos a los demás aquello que deseamos para nosotros mismos. Esto es algo básico cuando esto lo dominamos. Y digamos que vivimos una vida pura, una vida de alguna manera simple, todas estas cosas. Entonces llegaremos a un punto donde entramos en contacto con la fuente. Y cuando haces sinceramente devociones, prácticas devocionales durante 40 días, por ejemplo, y esto se menciona en las santas escrituras, que durante 40 días Jesús estuvo en el desierto, y los 40 días de Moisés en el monte Sinaí, y numerosos sabios y maestros que entraron en seclusión durante este tiempo, pero hay un secreto en los 40 días. Y cuando entras en contacto con la fuente, y lo que pasa es que no importa que lo que te ocurra en este mundo, digamos, en este Maya, en este Dunia, no cambiará nada. Porque descubrirás que solamente existe la fuente, y que nuestro más grande deseo en nuestra vida es, no es que amar a alguien, o de que encontremos a alguien que nos dé amor, o de que seamos ricos, o estar en una situación buena, porque nuestro más grande deseo vas a descubrir de tu corazón, y es que queremos servir. Queremos servir la fuente, el gran espíritu, el absoluto, ese es nuestro más grande deseo. Servir un propósito más grande, y lo único que queremos es estar en presencia de esta fuente, que es ese amor supremo, que es esa suprema inteligencia, ese supremo conocimiento, y queremos ser parte de esto. Y esto es porque muy a menudo está esta imagen, o esta alegoría, de la gota y el océano. Porque mientras estemos con la conciencia de la gota, es lo que nos separa del resto, de los demás, de ser parte de este mundo. Y está tú, y soy yo, y también estás tú. Entonces, cuando la gota se disuelve en el océano, y se convierte en parte de este océano, y tú quieres hacer simplemente aquello que el océano quiere hacer, que es básicamente es cuidar de que cada cosa se desarrolle de manera armoniosa. Que cada ser, absolutamente cada ser, no importa qué ser sea, que sea un animal, los minerales, los vegetales, todos están permanentemente bajo un proceso de evolución. Entonces, el significado de que la divinidad tiene un propósito es constantemente evolución, una evolución armoniosa, porque se está constantemente expandiendo cada vez más, más y más y no hay ninguna manera de describirlo. ¿Por qué? Porque ya es infinito, pero ya sabemos por la ciencia que nuestro universo se expande y aquello que es un poco loco es hacia dónde se expande, hasta dónde se expande todo el universo. Esto nos demuestra de alguna manera de que hay algo más grande de todo aquello que podemos ver y esto es un hecho muy simple y esto es pura física y no hay duda de ello que esto ocurre. Lo mismo pasa con nosotros cuando hay un proceso de despertar. No es algo final, no es algo que alcanzas y que ya llegas ahí, que es como si llegas a la cima de una montaña y ya no hay más lugar de dónde ir. Pero cuando llegas a la cima de la montaña se expande hacia el paraíso y desde los cielos vas más allá, exploras el espacio y desde ahí puedes explorar otras galaxias o quizás primero esta galaxia y luego otras. Y dentro lo de nosotros es lo mismo porque adentro y fuera es similar porque ya no están separados, todo se une. Ahora, como estamos, tenemos el afuera y el adentro y por esto es que podemos sobrevivir mentalmente nuestra estructura de la personalidad porque necesitamos tener límites y tenemos que tener estas barreras que nos limitan, estos marcos que nos limitan. De otra manera, nos volveríamos locos la mayoría de nosotros. Pero en un estado divino esto no existe. Ya no existen estos límites, no tiene límites, es simplemente es algo que está más allá de los números, no tiene cantidad, no puede ser descrito en las leyes terrestres. Y aquí tenemos que aprender, si podemos decir así, mantener nuestra mente, mantener nuestras emociones, nuestro cuerpo físico en un nivel saludable y al mismo tiempo que sea seguro para todas las personas que están a tu alrededor. ¿Y cómo podemos hacer esto? Y todo eso está descrito en las santas escrituras. Pero tenemos este comportamiento un poco extraño de la gente religiosa porque no es algo que es muy antiguo, es algo relativamente reciente y es de que ellos se dicen que saben lo que sabemos es el punto final. y todo aquello que nosotros saben ya no es relevante para nosotros porque nos ha sido dado por un profeta, nos ha sido dado por un camino y esa es la verdad. Pero en los tiempos antiguos cuando el sufismo comenzó, todos los derviches viajaban a China, a la India y a todos los lugares del mundo y dondequiera que había una persona que se consideraba sabia, ellos iban y se sentaban con ellos y eran generosos hacia ellos, eran generosos los unos con los otros y compartían sus conocimientos y esta es la razón por la cual esto se convirtió en algo tan potente, tan fuerte y eso es lo que llamamos una evolución y la evolución solamente puede ocurrir a través del compartir. La palabra evolución no significa o quiere decir que solamente el más fuerte sobrevive o que el más inteligente sobrevive esto no es así esto es un pensamiento del ego y la evolución como lo entiende la divinidad es que todo se desarrolla de manera armoniosa no hay algo que sea mejor o peor y el trabajo básico es distinguir aquello que es sano para ti y aquello que no lo es si a ti hay que enseñarte aquello que es sano para ti al menos en el mundo físico entonces en tus relaciones personales es algo que va a ser difícil y también eso se refleja en nuestra mente pero cuando pones la intención o tienes la intención de despertar de ascender eso se te dará o puedes que encuentres a las personas correctas o que recibes unas escrituras en el momento justo algo que te será siempre de ayuda porque eso es lo que la fuente hace que es constantemente ayudar apoyar amar alimentar es lo que la fuente hace no desesperen en estos tiempos de transición no lo lleven a vuestros corazones porque al final todo ocurre por un bien y esto no puede fracasar y esto es lo mejor que os puedo decir porque la divinidad nunca fracasa está constantemente actuando en absoluta y suprema perfección muchísimas gracias por vuestro tiempo y os veo pronto todo lo mejor assalamualaikum wa rahmatullahi barakatum